Hola, 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 vamos a hacer rellenos, este, estos, dice de que uno los tiene que hacer que no estén bien maduros, porque si no la masa le queda aguada, como eso se hace masita, y ahí hecha como las tortillas, como que si fueran tortillas, pero bien gruesas, va, ajá, si, algo gruesas, y flor, traíces maicena, traíces maicena, porque vamos a hacer manjar, o sea, le gusta de manjar o de frijol, yo de frijol, de frijol, yo sin majar y sin frijol, con un poquito de frijol que quede duro y lo sofrío, y a esto se lo echa en medio, hay quienes que hacen de queso, con poquito de frijol lo hace, va, si, con poquito, el otro día le hice al niño para que llevara a la escuela, porque le pidieron platos típicos, y cada niño tenía que llevar, por ejemplo, un plato de, que se hacen aquí, y aquí se vende mucho el relleno, entonces le hice, le iba a ir a comprar, pero no había, y la flor me mandó, entonces no teníamos plátanos, y mandó ella tres plátanos, y de tres plátanos le hice, seis, ocho rellenitos, de seis plátanos, de tres, ah, de tres, tres eran flor, no, cuatro, y se los hice bien grandes, pero le echaba bastante frijol, Oh, a mí me gusta con poquito frijol, Ajá le voy a echar poquito, ahorita le voy a echar frijol, Sí, bueno, esa es la basura, Y, Le voy a, Lo voy a estrepar con eso, Y, Es que ella está cansada de echar tortillas, Y solo a ella le tocan nomás por ahí, Tiene hija por gusto, Esa parece, Yo cuando tengo que hacer algo, no me ayuda, Y con la granja, Hasta ojeras, tía la pobrecita, Pero aquella no es la misma, Ella es la mamá, Ella le vino a ayudar, Porque aquella está quejando mucho, No, aquella está enojada, Porque este le dijo que las tortillas son grandes, Ajá, Y ella, Y lo peor que no, La bunda, Y aquella está sacando, Ajá, Aquella tiene llena de fumar, Ajá, Son indígenas, Pero están calidad esos cuadros, Así es, A mí me gusta mucho lo típico, Igual esa cartera en antiguo la compré, Sí, Está bonita, Sí, Sí, Puede ser, Pero es que si usted toca, Esos quedan a cien, ¿Cuánto lo daban? A como a doscientos, Vaya, Si los toca, Parecen originales, Bien, Por eso, Pero es que esos son carísimos, Los originales, Pero si, Atrás, Atrás, Se despean un poquito, Porque, Porque están como clavados, Ah, Es que es lienzo, Y la pintura ya le hace sentir otra textura, No, Y tiene otro cuadro aquí, Mira, No solo el lienzo que vos vendés, Ah, No, Es que ese ya es un marco, Así le digo yo que le mande a hacer a su cuadro, ¿Usted? ¿Para vender? No hay, No, A mi mami hice nada más ahorita, La hizo, Ajá, Y ¿Cómo le salías? Me manda una foto, A verla, A mi mami carga ahí, También que le enseñe a esposito, Sí, La hizo a ella, Ajá, En pintura, En cuadro, Sí, Y en la familia había también hecho, Ah, Ahorita la va a hacer también, Todavía la voy a hacer, Ah, Y pues, Pone de casa, Que le haga con su esposo, Eh, Algún día, Yo voy a estar bien experimentada, Algún día ya voy a estar, Ya ya vi, Voy a mandar a hacer un cuadro, O un cuadro familiar, Ajá, Con los niños, La señora que fui a conocer, Quería el de la familia, Pero ya no me dijo nada, Ah, No sé, Pero este, Banano está muy, Mejorado con las manos, No, Y es que está muy maduro, Ajá, Tiene que estar maduro, O no, Ajá, Para hacerlo, Y ese como que se pasa de juego, Yo digo, No me va a decir, A Sandra que me pasó, Está muy cocido, Tenía, No tenía que quedar así, Ya veo mamá, Tiene que tener un, Salteo, ¿La abuela me aprobó? O sea, Que tiene que quedar durito, Pues, Mi mamá, O crudo, A flor, Ah, No, No sé, 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 Pero no es cierto, Y mamá, Ananofrito, Y se di que, Relleno estaba haciendo, Ay no, Es que no vamos a pasar este relleno, Lo siento mucho, Pero ya lo noté, Denos la bola de frito, Tomó, El puro plato, Nos comemos así, La bola frita, Ay no, Dios santo, Ahora nos tiene que ayudar, Este, Nos tiene que ayudar, Google, ¿Cómo? Así que para, Echarle un bojote de masa, Maseca, ¿Cómo crees que se suena el plato, La cita guada? Con la dina, ¿Será? Sí, ¿Qué le echar las que se rellena? Dina, Mamba, Ya vieron que sí sabía, Pero yo dije, Masa, Es que no, Es demasiado, Es demasiado, Porque por ejemplo, Tiene que quedar pura masa, Porque yo hice el otro día, Es que la cosa que no se puede hacer, La bolita que se hace, ¿Va? ¿No? No, Como el grandote, Si, Si abriera para afuera la puerta, Sí, Pero no se puede, Ajá, Ojalá para afuera, ¿Qué no? No, No porque tiene un, Un cable, Ah, Ahí es en la piel, Muy ahogado, Esto está como que tal vez, Estaba maduro por dentro, Solamente echarle acá, Un poquito de frijol, Vamos a hacer como un, Un experimento, Estas cosas están limpias, Que son de lado, Aprendiendo cosas nuevas, Acá, Estas cosas van a hacer plátano, Y después de frijol, Y echarlo al sartén, Cuando esté friéndose, Se echa al sartén, Con el aceite caliente, Y cuando ya esté cafecito, Le damos vuelta, Y ya le sale, ¿Será que sí? Sí, No sale, Sí, Bien no sale, Va, Vamos a intentarlo así, Pero, Puedo estar encargada De no destruirlo, Y yo me voy a encargada De hacerle que no se le salga, Pero espero que voy a preparar el frijol, Ah, Voy a preparar el frijol Y el manjar, Miren ahí, Van a hacer el manjar, Para los que no saben, También, Se hace con leche y maicena, Y canela, Que se le echa al agua, Y el hielo, Ahí voy, Pero, ¿Cómo se llama eso? Mánjar, Están haciendo el manjar, Ahí lo hacen, Ahí me da relleno, Maicena, Y leche y canela, Ahí ya va a empezar a endurar, Va, Mira, Ya está como queriendo endurar, Se endura todo, Rápido, Aquí va, Y a mí no mucho, Me gusta el manjar, No, Todo depende, Como lo hagan, Va, ¿No le salió buena? Ahí, Ay, Ay, Dios, Ya le seguimos, Tal ratico, Vamos a ver, Si no sabe, Yo puse a calentar el aceite, Como, Esto está guadito, Aquí lo puede ser también, Esto está guadito, Está como algo adicto, De esto, Vamos a ver, No sé cómo hacemos esto, Como que está muy maduro, Va, Sí, Vamos a intentar, Como lo puse a calentar, Como lo puse a calentar, Esas, O también los compañeros, Que frijoles, No quiero tomar, Y la espectadora, Como dijeron, Que poquito va, Ajá, Pero no hubiera puesto, Ya coge, Tengo, Y no quedo, No, Por ahí, No, 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 Estamos intentando, Porque como ahorita, La masa está muy aguada, Estuviera con el, Ah, Es que aquí los hace larguito, Va, Ajá, Los rellenitos los hacen aquí, Así que hace como bolita, Sí, Pero vamos, Amigo, Aquí se no prueba nunca, Aprende, Sí, Enrolle, Lo que no queda, Así puro pastelito, Y el mío, Ya me hable, Pero está me diciendo, Ay, Es que, Sin miedo, Le quitamos, Te arruinamos, Lo que no lo aprendemos, Dale, Mucho, Refiado, Ese como está muy, Muy madurito, Entonces, Está de milagroso saliendo, Ajá, De milagroso, ¿Ya se fue el hermano de Eva? Ya, Adiós, Ya no le dijo, Dice ella que no iba a morir, Ah, No, No le dije nada, Y como él no le dijo, Tampoco, Dice ni no, No le dije nada, Y yo te vamos a tirar, Paca, ¿Qué? No, Estamos haciendo un plato, No, 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 Mejor callo para siempre. Ay, ¿qué es eso? Esa es una pupusa revuelta de con frijol. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y el armado? ¿Y el armado, amigo? ¿Y vos? ¿Y todo lo va a hacer? No. ¿Vale? Tal vez es duro para mañana más. ¿Cuánto se va a comer? ¿Cuánto quieres? Hágame uno a mí de puro plátano y me como dos. ¿No está grabando en el mío la menina? ¿Y un de glicol? No, ¿no está rica? Hagamos unos doce. Pregúntale a la Kelly cuándo quiere, Melissa. Melissa, pregúntale a la Kelly cuándo quiere. ¡Kaelin! ¡En el carácter ya listo! ¿Está bueno, verdad, abuela? Creo que a Nato le dio la Kelly y no se van a ver eso. Y miren, Kaelin. Miren, allá donde nosotros vivimos, los chuchitos. Los... Cuando cocinan, un alboroto en la cocina. ¿Cómo se llaman esos, Jelny? Los rellenitos lo hacen así, miren. ¿Cómo? ¿Así redondos? ¿Así? ¿En bolsa? ¿Redondos? ¿Por rellenitos? ¿Pero por abuelita? ¿Pero por abuelita? Más refreíto. Pero no así tan aplastado, no tiene más. ¿Y son más pequeños? ¿Ahí? ¡Ay, pero loco! Es que el patano está bien más duro. ¡Mira cuánta agua soltú! ¡Mira, jugo! Y eso es puro jugo dulce. ¿Miren? ¿Por qué razón queda guau? ¿Por qué es puro...? Entonces se lo va a guardar y ya se duro con mañana. Eso será... ¿Una verde? Eso le botamos en un... ¿El pavo? No, yo creo que se aguarda más una verde. ¿Qué tal? Entonces se va a guardar. ¿Y a quién más le va a guardar? Ajá, le voy a dar puerto a estos. ¿Y a quién le va a guardar? Yo solo quiero uno. Yo también uno. ¿Qué tal? Bye, tú. Bueno, esperamos que le guste a ustedes de vos aprendiendo nuevas cosas. Sí. Y no se pierdan los videos, tanto en aquel canal de Sandra Morena como las de ustedes. ¿Y eso y los guardados? Ajá. ¿Y esa trampolina? Ajá. Jesslyn y los guardados. ¿Y el otro? Y las hermanas guardados. Y las hermanas guardados. No se pierdan ninguno de los videos. Ahí le vamos a enseñar nuevas recetas como hacer fratano aguado. Sí. ¿Ratano aguado con mi coraguado? Yo le estaba llegando a la guardada. Arriba sin turón. Yo le estaba llegando a la sandrita que cambiemos, que me dé el público desde ella porque no, 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 no. Yo le digo yo, le digo yo que nosotros tenemos puro público de hombre y ella puro público de mujer. De mujeres, yo tengo muchas mujeres. Sí. Mujeres al poder. Y queremos jugar en el terreno de la que tiene a nosotros. No le estamos diciendo, no le estamos haciendo desprecio a nuestros hombres, va, pero, pero. Ay, yo creo que es para acá ustedes, solteros de Jesslyn y Luberda. Ajá, los solteros. Porque ahí es lo que dicen. Y solteras de Sandra Molina, aquí hay muchos hombres solteros. Ay, yo tengo muchas, muchas, muchas suscriptoras solteras. Vayan a escuchar ustedes. Y nosotros muchos hombres solteros. Que buscan una buena mujer. Ustedes no van a decir, la suscriptora andamos buscando a hombres. Ay, dice que aquel día, cuando yo le escribí, este, yo había, no había visto el video, va, y llegó una suscriptora de usted, y me comentó en el video, en el millo, y me dijo, Sandra, la mamá de Sandra Molina la mandó a saludar, me dijo. Ajá, llegó a mi canal. ¿Qué no toco en ustedes? Y me dijo, y ahí es donde yo empecé a saludar a Sandra. Porque, más de alguna, siempre lo mira uno, va. Sí, no todos. No, no todos. Pero, gracias desde ya, las que van a ir a ver nuestro video, y también gracias a ti, a los míos, que van a ir a visitar a Sandra. Sí, por ejemplo, nosotros hacemos videos aquí, todos con mi familia. Y, ustedes igual, hacen... Ahorita solo nosotras. También usted empezó con ayudas, va. Sí. Y nosotras también con ayudas. Pero, ahorita, como en la economía está mala, va, ya no me ayudan. No. Mira, le digo, esto se me deshacieron. Mira, todo esto de en medio, ¿eh? No se me deshicieron. Hay que agarrar prácticas. Ya. Y, pues, así está la cosa, por eso dejamos de dar ayuda, porque ustedes saben, yo siempre les digo aquí en mi canal a ustedes, ¿por qué motivo no damos ayuda? Porque no hay ayuda. Y, pues, esperamos que les guste nuestro contenido, y Dios les bendiga. Oiga.